1% Podcast. El trabajo dignifica 10 respuestas, 10 episodios, 10 experiencias de personas travestis, transexuales y transgénero que habitan la Patagonia Norte. 10 historias de lucha para conseguir trabajo y garantizar derechos. 10 historias de la Patagonia Norte. Ser operador de radio en la radio municipal de acá de Guardia. Hace 6 años tomé la decisión de comenzar a transitar todo lo que es mi identidad, mi verdadera identidad, la que siempre quise, la que tanto anhelé. Y hace 6 años que considero que soy la persona más feliz que puede existir. Episodio 5. Ivo Nahuel Ponce. Entrevista realizada en agosto del 2023 en Guardia Mitre, Río Negro, Argentina. Nada, eso soy lo que tanto soñé, porque es una realidad. Siempre lo imaginé, lo soñé y estoy recontra orgulloso de mí mismo de haberlo podido lograr a esta edad. Soy de Tucumán, nacido en Tucumán. Ingresamos a la provincia de Río Negro en el año 2000, a la localidad de Comayo. Mi padrastro era médico, entonces lo trasladaron para acá, así que ingresamos a la provincia en el 2000. Después fui y vine, después de terminar el secundario, y en el año 2012 falleció acá en Guardia Mitre, así que ya me quedé directamente a vivir acá con mi madre y mis hermanos. Bueno, Guardia Mitre es una localidad muy linda. Es la segunda localidad más antigua de la Patagonia. Tiene una historia muy rica, muy rica. Hoy por hoy tienen aproximadamente entre 600 y 700 habitantes. Queda a 90 kilómetros de la capital de Río Negro. Para acceder al pueblo hay que cruzar en una balsa gigante, que es 10 minutos en balsa, cruza un brazo del Río Negro, y 15 kilómetros de ripio para llegar a la localidad. Hay otros accesos también, pero la mayoría de las personas se manejan a través de la balsa. Siempre me pregunté el por qué me gustaban las mujeres que les gustaban los hombres. Y nunca lo entendí hasta que empecé a conocer sobre el tema, y encontré esto de ser un chico transgénero. En donde más me sentí seguro de tomar la decisión fue por la novela esta, en 100 días, algo de 100 días, no me acuerdo, una novela de Telefe, que hablaba sobre los chicos trans, la protagonista. Y ahí dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ser lo que realmente siempre quise ser? Y lo primero que hice fue hablar con mi madre, la cual entendió, lo sospechó siempre en ese sentido, por ahí quizás no entendía en tanto de términos, pero fue recontra claro el mensaje y el apoyo de ella hacia mí. Después con mis hermanos, con Gianni y César, que también un apoyo tremendo de parte de ellos. Y primero era como que me costaba el hecho de toda mi familia de Tucumán, porque qué van a decir, qué, qué... Y después me planteé que, ¿por qué? Si vivo a 2.500 kilómetros, no... O sea, mi vida es esta y no tenía... ¿Por qué por ahí dar cierto tipo de explicaciones? Y también me planteé en ese sentido de decir, el que me quiera acompañar, que me acompañe, y el que no, puede quedar en el camino. Y así fue. Mi infancia fue muy linda, muy linda. Fue todo lo que recuerdo, no hay dolor, creo que fue una infancia tranquila, y gracias a Dios pude... Mis padres me supieron respetar en un montón de cosas, de lo que recuerdo, tengo... De lo que tengo recuerdo, jamás se me exigió jugar con muñecas. Siempre fui... de jugar con las pelotas, las bolitas, la persona que manejaba la batuta, de todo. Siempre juntarme mayormente con los varones, que es con lo que mejor me llevaba. Disfruté de todo, de todo lo que me brindó la vida, creo que disfruté de todo, de todo, en cuanto a mi infancia. Fue hermosa, hermosa. En la adolescencia... La adolescencia la viví en un pueblo, Comayo, y fue bastante dura por una cuestión de que en el pueblo la mayoría de la gente es evangélica y como que lo que yo estaba haciendo estaba pésimo. Y bueno, llegó un punto que me perseguían, me discriminaban, me decían de todo, pero sin embargo, nunca fue un obstáculo para ponerme en pareja, disfrutar, digamos, de cómo era yo. Por eso siempre digo y recalco lo mismo. Creo que los obstáculos que te ponen en la vida te derrotan si depende cómo vos te parés en la vida. Si vos lo sabés enfrentar firme, creo que no te afectan. Si bien sí, por ahí, encima yo soy muy impulsivo, o sea, siempre fui de pararme firme ante el ataque de las otras personas. Siempre fui dar argumentos y preguntar del por qué vos me haces esto. Si yo a vos no te hago nada. Así que, pero después, en ese sentido fue medio complejo, pero lo supe llevar. No me debilitó como para seguir mi vida con normalidad o decir, bueno, me voy porque no aguanto o no entré en depresión tampoco. Eso creo que es una parte que amo de mí, la fortaleza de enfrentar ciertas cuestiones en la vida. Ivo siempre fue kamikaze. Siempre supo lo que quería. Siempre luchó por sus sueños. Una persona que lo que se le ponía en la cabeza lo lograba y hasta el día de hoy es así. Y creo que uno de los mayores logros de Ivo fue haber tomado esta decisión. De mis 30 años, creo, de mis 35 años no estoy arrepentido absolutamente de nada. Siempre fui una persona, me considero una persona muy respetuosa, empática. Considero que lo que más me fortalece es la capacidad de pelear por lo que quiero, por ir detrás de mis sueños. Y esto era algo que tenía pendiente, así que eso es lo que me hace aún más fuerte que nunca hoy. El hecho de empezar a armonizarme y empezar a ver los cambios fue para mí tremendo, tremendo. Fue decir, ¡guau! Llegué, lo logré. Yo festejaba cada pelito, no tengo mucha barba, pero festejaba cada pelito nuevo que me salía, más o menos como que los tenía contados. Y mis amigas se reían porque me decían, ¿a dónde? Pero acá, acá no es que uno nuevo. O cosas así. Después con la operación, hasta la misma cirujana se sorprendió la recuperación y bueno, la psicóloga me habló, me dijo, por ahí quizás el hecho de que te veas sin nada, te puede... no, no, para mí fue ¡guau! Puedo andar en cuero, puedo dormir en cuero, fue tremendo. Para mí, por lo menos, en lo personal, fue tremendo. el mirarme, la cirujana me decía es impresionante lo rápido y yo creo que es por las ganas que uno tenía, que tenía de poder lograr esto, fue la curación, todo fue, el postoperatorio fue rapidísimo. Imagínate, yo jamás me quebré, jamás entré al hospital internado, nunca nada de eso y si bien estaba nervioso al momento en que se me pudo realizar la operación pero nervioso con una sonrisa en la cara y decía ¡guau! ya está, ya está y así que nada, nada y bueno y mi familia no por ahí les daba impresión el hecho de ver la cicatriz al principio pero después como que no, nada normal como que van a la par mía en cuanto a los cambios como que no, 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 no empiezan que mirá que por qué no, no, ellos acompañan mi proceso desde la felicidad mía o sea desde mi sonrisa desde decir ¡guau! qué lindo creo que por ahí va mis hermanos nomás un poco me pelean porque me saqué los pelitos que tengo pero después ellos van conmigo todos todos los tres mamá y mis hermanos si bien mi experiencia digamos ya venía con otra postura de haber vivido en un pueblo en el cual por ahí tuve muchos hechos de discriminación en la lesbiana siempre fue así pero siempre dije que depende como uno se pare ante cada situación ante la vida eso es fundamental si te afecta o no y como que ya vine con otra postura acá si bien me decían ¡oh! es lesbiana la hija del doctor es lesbiana como que ya para mí era algo nada pasajero pero no era en general cuando decido hacer mi transición que no hace mucho cuando tenía 30 años a los 30 años decido empezar mi transición fue uno no sé si no tenía tanto miedo como por ahí quizás otra persona lo puede tener por ser pueblo chico justo se dio que estaba dando clase en la escuela primaria y ese era quizás un poquito más mi miedo pero sin embargo todo lo contrario la verdad que estoy recontraagradecido con el pueblo porque a pesar de que es un pueblo chico de que hay mucha gente mayor me sorprendían en la calle el decirme ¡eh Ivo! ¿cómo andás? fue en ese sentido quedé súper impresionante lo que fue pero después la verdad que estoy muy agradecido en ese sentido con Guardia Mitre Estás escuchando 1% Podcast ¿querés verlo? Encontra la serie audiovisual en el canal de YouTube de Minga en su momento cuando era Ivana cuando estaba Ivana que les comenté que me gustaban las mujeres y todo esto lo pude comentar yo vivía con mi papá Francisco y mi mamá y fueron ellos digamos las primeras personas a las que les comenté si bien fue como mi papá Francisco se lo imaginaba por mis actitudes por mi forma de vestir por un montón de cosas y mamá como que le fue como ¡guau! ¿qué pasó acá? después a mi papá biológico fue por teléfono porque no viajaba yo a Tucumán no se enojó todo le echaba la culpa a mi mamá que por culpa de ella era que yo era así y no sé qué historia cuestión de que cuando me toca ir de vacaciones salimos a caminar y le comenté todo lo que me pasaba en ese momento lo supo entender mi abuela también lo mismo como que supieron entender la situación aceptaron mis parejas en su momento el tema fue cuando lamentablemente a mi papá Francisco no pude de poder decirle esto que yo creo que él lo sabía el tema de mi transición y lo que yo tanto deseaba pero sé que me hubiese apoyado en todo momento bueno a mi madre también me apoyó desde el día uno que yo le comenté todo esto y mi papá no mi papá no no quería saber nada como que como que no igual tenemos una relación medio particular pero yo era su nena o sea llegó hasta el sí te gustan las mujeres ahora esto es como mucho y no lo podía entender hasta hace poquito y mi abuela también mi abuela como también cambió de religión como que eso también era era como muy mucho el tema de para la iglesia para Dios que lo que yo era era una aberración que como iba a ser esto y así sucesivamente un montón de cosas hasta que la senté y le expliqué todo y les pregunté a ellos y ellos alguna vez se preguntaron cómo me podía sentir yo viviendo algo que no era entonces como que ahí empezaron a entender un montón de cosas y hoy por hoy les les dije que por lo menos hagan el esfuerzo de 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 llamarme Ivo de que hagan el esfuerzo que yo les daba la mano a los dos y los iba a acompañar a que ellos entiendan mi proceso y puedan acompañarme cuestión de que los dos entendieron y y nada hoy por hoy si por ahí se lo bueno es que hoy pone hoy se me dicen en cuchi me decían a mí y y por ahí se corrigen y y me dicen ay bueno papilo y me piden disculpa que es algo que no me molesta menos si yo sé que estás haciendo el esfuerzo de poder entender jamás me molestó que me confundan jamás porque también es recontraentendible para el otro en 30 años de Ivana más vale de un día para el otro no les va a salir el el decirme Ivo o o tratarme como él 1% podcast Ivo el trabajo dignifica es como por ahí decís o sea no sé si si es tan así el dignifica creo que uno solo se hace una persona digna al margen de que el trabajo si te ayuda en un montón de cosas el hecho de sentirte útil para mí eso te da vida no sé si te dignifica como persona uno sea trans sea lo que sea ya es digno de ser uno mismo no lo veo por ese lado digamos pero pero si considero que te da vitalidad que te sientas útil el hecho de decir oh yo puedo hacer esto quizás hay personas que quizás sufrieron mucha discriminación en cuanto a lo laboral o no y el poder lograrlo hoy por hoy ya es como es otro cantar en el sentido de que no el no discriminar ya te da una libertad de decir y esto es esto porque la discriminación quieras o no si no estás bien plantado te afecta y y ahí vienen las pérdidas pero en ese sentido yo lo veo que que te da vida da vida fue todo muy rápido muy rápido y considero que es parte del destino también cuando empiezo a averiguar me informa la doctora Gabriela Perotti que venía justamente a atender a hacer consultorios acá bueno ella me empezó a informar me comentó del consultorio inclusive en el hospital Sati y así fui de un día para el otro generando contactos me explicó todo el tema de las hormonas me mandó la endocrinología todo el proceso que lleva de tomar la decisión quizás dos meses ya empecé a hormonizarme y en el 2018 2019 también rapidísimo la operación me dijeron bueno tal fecha hice todos los estudios rápidos justo la cirujana que me atendía se iba a un congreso y me dice elegí la fecha que quieras y justo o se te va muy lejos o ya no ya y fue así todo rápido no no tuve tiempo tampoco de de pararme y decir así que nada pero mejor mejor porque yo feliz de la vida soy muy ansioso así que mejor que haya sido todo así rápido rápido cuando bueno cuando era docente fue durante el mismo año que yo comienzo mi transición era seño Ivana y y en el mismo año ya fue todo tan rápido el cambio de identidad y ya fue lo el recibimiento de ellos que automáticamente el profe Ivo profe Ivo y yo quedaba como wow tan rápido fueron los que mejor me hicieron sentir y lo que más rápido se acostumbraron a a todo esto digamos no no tuvieron ni la pensaron ni se equivocaban de hecho mi hermanito el más chico también automáticamente Ivo 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 no pero lo que fue en la escuela fue tremendo que era uno de mis miedos fueron los que mejor me me recibieron digamos siempre soñé con ser varón con detener el pelo corto fue como muy ya a partir de los 12 años como que de a poco empecé a implementar la vestimenta a cambiar un poco mi vestimenta siempre tuve el pelo largo pero me parecía una cosa imposible porque en esa época no hace mucho pero 10 años atrás un poco más no se manejaba al tipo de información que se maneja hoy que fue es como en que encontré oro cuando encontré esa información más o menos y si bien con un poco de miedo pero sí siempre me pregunté lo mismo de por qué había cosas que me gustaban y no consideraba me molestaba el tener pechos no me gustaba siempre quise ser un hombre siempre eso de que tengo uso de razón siempre quise ser un hombre siempre así que y cuando encontré esto ya digo encontré oro oro cuando encontré toda esta información yo perdí mucho tiempo en mi vida de hecho tengo un sobrino que tenía cinco años creo cuando le comentaron la situación sobrino de corazón y me preguntó que por qué había perdido tanto tiempo con cinco años y les diría que se animen que hablen que investiguen que pregunten que luchen por ser felices que el tiempo vuela y la vida es una sola eso sí les diría sean libres 1% es un proyecto de Cooperativa Minga con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual